Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Dos Colegas del Madrid y bueno, lo primero de todo, agradecer el apoyo que están teniendo determinados vídeos porque sobre todo los de baloncesto, el tema de fichajes, hablar de la plantilla del Madrid están teniendo un apoyo brutal, están teniendo un montón de visualizaciones y la verdad que nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo este tipo de vídeos. Sí, hemos duplicado el número de suscriptores del canal, es cierto que de 150 a 300 pero es increíble el apoyo que han tenido estos vídeos, así que seguid haciéndolo. Hoy traemos un vídeo también de fichajes, vamos a analizar el puesto de 4 que como hemos comentado también es uno de los puestos donde el Madrid tiene más puntos débiles y bueno, pues vamos a ello. Eso es, comenzamos. Bueno Jorge, pues puesto de 4 en el Real Madrid, un puesto que consideramos es muy mejorable y ha habido salidas, no suena de momento nadie pero venimos a eso, a poner nombres encima de la mesa y a decirle al Madrid que espabile y que empiece a buscar gente. Sí, han salido dos jugadores que tampoco eran muy importantes, también eso es verdad, se han salido Peter Cornelí y Anthony Randolph, han sido los jugadores en el 4 que han salido. Actualmente el Madrid se compone esa posición por Elijón Endiaye y Gerson Diabusel, lo que pasa que es cierto que es un poco corto ese puesto, esa posición queda un poquito corta y bueno, pues están sonando muchos nombres en el mercado. Sí, la posición queda corta con las salidas de Randolph y Cornelí, pues hombre, son dos hombres que estaban ahí, es verdad que el rendimiento no era óptimo pero te podían ayudar. Al final Gerson Diabusel es el jugador que se comía prácticamente todos los minutos en esa posición y es un jugador que siendo muy bueno nos sigue dejando con ciertas dudas. Entonces creemos que el Madrid está obligado a moverse en el mercado y mejorar la posición de 4 porque Gerson solo se queda corto. Es verdad que está Elijón Endiaye, que es un recurso y que el Madrid creo que tiene que utilizarlo, creo que Chus Mateo tiene que utilizar a Elijón Endiaye como 4 defensivo porque en muchas situaciones, en muchos partidos te puede ser muy útil y ya lo demostró en esos cuartos de final de Euroliga, en esa serie contra Partizan. En ese último partido de repente sorprende Chus Mateo poniendo a Elijón Endiaye de titular para parar a Zach Lidei y le secó. Más de lo mismo en la semifinal contra el Barça, en la Final Four y de repente en la final de Liga Andesa desaparece. No jugó ni un minuto. Bueno, es curioso, no lo entendimos muy bien pero es un chico que está en plantilla y que se le tiene que aprovechar. Más nombres que pueden ayudar en esa posición, Gabriel Deck y Mario Gerson ya han jugado de 4 esta temporada y han demostrado que lo pueden hacer muy bien. Gabriel Deck es un alero todoterreno, te hace la posición del 3 y la del 4 igual de bien. Creo que es un híbrido, no termina de ser ni un 3 ni un 4, anda a medias, entra en ambas posiciones y puede ayudar muchísimo en esa posición. Y Mario Gersonia, que en principio vino para ser un alero y que la gran mayoría de los partidos de los minutos los ha jugado como alero, pero ha tenido muchos minutos también jugando como 4. Y de hecho, en esa serie contra Partizan, recuerdo en los partidos de Belgrado, juega de 4 y hace una labor brutal. En un partido creo que va por encima de los 10 rebotes y puede ayudar mucho ahí porque es un alero con mucho tamaño. No tengas duda de que lo va a utilizar el Madrid, esas armas. Al final, cuando se juegue contra equipos que requieran otro tipo de quintetos, acabarán jugando Mario Gersonia y Gabriel Deck seguramente en esa posición. Pero bueno, vamos a ver un poco el mercado porque al final se han sonado muchos nombres en esa posición. Hay un nombre que a mí me parece bomba y sería un bombazo, luego lo veremos. Vamos a empezar por uno de los jugadores que sonaban mucho en este mercado porque quedaban libres. Ya ha hecho una temporada tremenda en Euroliga, como es Thatch Lidei. Ha sonado ese nombre para muchos equipos. Finalmente ha acabado renovando por Partizan. Que Partizan parecía que se podía desinflar tras la salida de Lesord, la posible salida de Kevin Panther. Pero al final está manteniendo un bloque. Están sonando nuevos jugadores para ese equipo. Y bueno, pues Thatch Lidei no vendrá al Real Madrid. Thatch Lidei era mi debilidad para el puesto de 4. Es el jugador que yo quería en plantilla. Pero al final no va a ser posible. Renueva con Partizan, que como dices, no se desarma. De momento es verdad que han perdido piezas importantes como son Lesord y Dante Exum, que se va a los Mavericks. Sí, es cierto. Pero han conseguido renovar a Thatch Lidei y Kevin Panther, que junto a Lesord eran los tres jugadores más importantes del equipo. Pero bueno, Thatch Lidei, un nombre ya a descartar para la posición de 4 en el Real Madrid porque ha renovado con Partizan. Otro jugador que sonó mucho, sobre todo la temporada pasada, es John Brown, grandísimo defensor. Que se está estableciendo, lo que pasa que parece ser que tiene contrato hasta 2024, incluso con opción a un año más. O sea, que completamente descartado. Como también tiene hasta 2024 Moneke, jugador que ya jugó en la Liga Española y ahora mismo está en Mónaco. Y bueno, pues no sé qué nombre tienes por ahí de más apuntado tú. Sí, bueno, hay alguno más. Comentar un poco más de John Brown y Chima Moneke. Es un perfil de 4 muy parecido. Ambos están en Mónaco y es un cromo repetido en Mónaco. Son jugadores que aportan prácticamente lo mismo y no me extrañaría que al final tuviesen que elegir entre uno de los dos. Y que pudiese salir alguno. Pero de momento tienen contrato con Mónaco y quizá la temporada que viene sea en opción. Es un perfil de 4 defensivo que ayudaría mucho al Real Madrid porque es lo contrario a Yaguzel. Yaguzel es muy bueno en ataque pero muy malo en defensa o vago en defensa porque condiciones físicas tiene todas las del mundo. Y este perfil ayudaría mucho al Real Madrid a dar ese salto en defensa en esa posición. Porque con la llegada de Peter Cornelí realmente la posición de 4 seguía teniendo calidad ofensiva. Sobre todo tiro exterior con Cornelí. Pero defensivamente ambos franceses, Cornelí y Yaguzel, son desastrosos. Entonces, bueno, ahora ese perfil actualmente en plantilla, como hemos comentado antes, lo tenemos con el Diage. Entonces creo que apostar por el chaval en vez de ir a por uno de estos dos jugadores, creo que es la opción más viable. Y creo que es lo que debe hacer el club. Hay que explotarlo y más viendo que estos jugadores todavía tienen contrato en vigor. Sí. Más. Yaguzel Rivero. Es una opción. Y esta sí que es una opción real porque está libre. Termina contrato con Valencia y no va a renovar. Porque, bueno, ha tenido problemas con Mumbrú y, bueno, parece que no ha terminado muy bien. Y es una opción. El tema es que creo que Valencia lo inscribirá en Tanteo. Y, pues bueno, ahí veremos si en caso de recibir una oferta de algún equipo de Liga Andesa, está sonando también Basconia, incluso el FC Barcelona, si Valencia igualaría esa oferta porque no creo que ni él ni Valencia tengan ganas de volver a unir sus caminos. Y es una opción que a mí me gusta. Es un jugador súper aguerrido, muy buen defensor, muy físico, de muchísima agarra. Es que creo que es un jugador que encaja en cualquier buen equipo. Y, oye, es una opción que está ahí. Otra opción, otro jugador que queda libre es de Sean Thomas, que, bueno, pues me cuesta mucho verle en el Madrid, pero también queda libre. Entonces hay que tenerle muy en cuenta porque puede ser otra opción. Sí, sobre todo por el tema de quedar libre. Insistimos mucho en el tema de contratos en baloncesto. El baloncesto en esto termina, perdón, termina no, funciona. Funciona diferente al fútbol. Y en fútbol es muy común pagar traspasos, pagar cláusulas. En baloncesto es más extraño. Y por eso insistimos mucho en el tema de poder fichar jugadores que queden libres o que terminen contrato, porque si no es muy difícil sacarlos de sus equipos. Y de Sean Thomas es un 3-4 que ha ido yendo de equipo en equipo. Jugó en el Barça, acordémonos. Ha estado en Bayern de Múnich también. Y, bueno, esta última temporada en Milán. Y, bueno, pues es una opción que, como jugador de plantilla, creo que puede jugar en cualquier buen equipo de Euroliga. Pero, bueno, no parece que esté sonando con ninguna fuerza para el Madrid. Sí, analizando también otros 4-4, hay que mencionar a Senghelia. Al final es uno de los jugadores más importantes en esa posición. Es cierto que tiene contrato hasta 2024. Y, aparte, me cuesta mucho verla en el Real Madrid, teniendo en cuenta que es un jugador de mucho peso ofensivo. Y eso ya lo tienes. Entonces, Senghelia prácticamente ni lo comento. Bueno, la opción de Senghelia al final es por poner nombres, por comentar los 4-4 que hay en Europa. Y, bueno, es de los mejores. Bueno, ya no. Pero antes de salir de CSK era de los mejores 4-4 de Europa. En Basconia fue un líder que ganó aquella ligandesa de la pandemia. Y, bueno, pues es un jugador de muchísimo nivel. Pero, bueno, tiene contrato hasta 2024 en Virtus Bolonia y no hay ninguna intención, creo que, ni por parte de Senghelia ni por parte de la Virtus de dejarle ir. Y tampoco creo que haya interés del Madrid. Así que, opción que descartamos. Sí, ya nos hemos dejado para el final, para mí, las que son las dos opciones más viables, más factibles, o que más nos gustaría a nosotros. Si quieres, empieza tú comentando la del jugador del Alba de Berlín hasta este año que acaba contrato, que me comentabas antes del vídeo que te parece un grandísimo jugador y podría ser un buen refuerzo. Luke Sigma. Luke Sigma termina contrato en 2023. Es un jugador veterano, muy experimentado en Euroliga. Y creo que para completar una plantilla como la del Real Madrid estaría muy bien. A mí es un jugador que me encanta. Tiene una visión de juego brutal. Creo que a nivel Euroliga es de los hombres grandes, de los jugadores de posiciones 4 o 5, que mejor visión de juego tienen. Y me gustaría mucho verle en el Madrid, la verdad, junto a otro buen 4, como es Jabuzel. Pero siendo un perfil diferente, un jugador que entiende mejor el juego que Jabuzel, que es más veterano, que se ha curtido más en Euroliga, creo que vendría muy bien. Y a mí es una opción que me gusta mucho para reforzar el puesto de 4. No está mal esa opción. La verdad que es un auténtico jugadorazo Luke Sigma, pero el que te voy a decir ahora, el nombre que todo el mundo está esperando, es el de un jugador que no está jugando Euroliga, que ahora mismo está libre, y es Juancho Hernán Gómez. Al final ha sonado muchísimo porque Juancho es un jugador madrileño, ahora mismo está sin equipo, ha estado tiempo en la NBA, pero nunca ha terminado de encajar, nunca ha terminado de coger continuidad y no va a parar de sonar para el Real Madrid. No sé si llegará este año, pero lo he comentado en otro vídeo antes que hacíamos una colaboración con Madridismo al día y para mí Juancho tiene que acabar jugando en el Real Madrid y al final se va a acabar dando. Ojalá. De todas las opciones, es la mejor, la de más calidad, con la que todos soñamos en el Madrid y ojalá se dé. Es el momento de que se dé, porque Juancho está sin equipo, es jugador libre, pero, como he dicho en el vídeo de colaboración con Madridismo al día, a los Hernán Gómez les gusta mucho aquello, les gusta mucho la NBA y parece que les cuesta, parece que les cuesta salir de allí a pesar de que no jueguen y por eso yo no termino de creerme todavía que van a venir a Europa, porque todos los veranos es lo mismo, todos los veranos parece que están sin equipo, al final apuran hasta la última opción de poder tener un contrato en NBA y, hombre, ojalá se dé, porque sería un bombazo, sería un fichajazo brutal para el Real Madrid, a pesar de que es un chico que no ha debutado en Euroliga, debutaría en Euroliga con el Real Madrid, a pesar de tener ya bastantes minutos y rodaje en Eurobasket, en Mundial, en NBA, en NBA poco, pero al final es un jugador que ha tenido minutos en NBA y sin embargo nunca ha jugado en la Euroliga porque se fue a la NBA directamente desde el Estudiantes. Sí, el tema es que con un contrato de NBA que pueda conseguir ya va a ganar más que en el Madrid, entonces también, siendo joven, pues puede también pensar en ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que ahora es el momento, el Madrid tiene una posición ahí libre y pues si Juancho está viendo este vídeo te decimos que es el momento de venirte al Real Madrid. Totalmente, Juancho, no olvídate ya de la NBA, allí no te valoran, allí no parece que te hagan hueco y esta es tu casa, Madrid es tu casa, se te ha visto muchas veces por el Wisin, se te ha visto en finales de Champions del Real Madrid y aquí te esperamos con los brazos abiertos, ojalá se dé el fichaje y porque haría la plantilla el Real Madrid dar un salto de calidad en esa posición brutal. Así es, ¿qué pensáis vosotros que necesita el Madrid? Necesita un 4, puede llegar Juancho, lo veis factible, comentadnos, dadle like, suscribíos, compartir el vídeo y poco más, nos vemos en siguientes vídeos. Eso es, ¡Chao!